A que fue el Fuerza Volmeganta Joder, lo marica No, tome algo, reo No, ¿qué te pasa de marica? No prende el 5 añitos, pero todavía no Este, este, este no lo escucho bien Si cual, estoy hundiendo, no puedo ver el segundo duro Ah, entiendo Este, este es un teclado ortopédico No, 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 no Casa, cuando quiera, chupan las placas, me parío Ve, pito Yo no necesito placas, huevito Deja las tiras ahí a la cara, niño, man Yo no, yo no necesito placas, no, aquí estés Tomando un planeta en traje, yo, man Soco Tengo, tengo, tengo esas placas en traje A él le marqué por él ¿Quién es franco? Un franco, un franco, un franco, un franco, por allá Marquen, marquen Por allá, más atrás, para atrás, allá, por allá, no A ti va uno, a ti va uno, vamos Si lo va a ver Va a ver Ey, tiene sniper Uh, me lo zampó ¿Dónde está? Márquelo En verde, en verde ¿Muerto el que maté yo? No No, adiós, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no En verde, en verde, en verde Esa, atrás, da piedra Ya lo vi, ya lo vi Sigue ahí Sí, sigue ahí, sigue ahí Cuarta Sí, por acá tengo otro piroyo Sin miedo, sin miedo Pararon, pararon, pararon en la tienda Pararon Vienen desde el lugar va al ativo ese marica, ativo ese marica, ativo ese marica ativo ese marica detrás de esta casa, pito, rematalo rematalo, rematalo, corto hay un chaleco para el que me necesite es el chaleco ahi ya tenía por qué suerte si, tomo los pasillos, pito viene, viene, vale, vale ativo, ativo yo lo mire ¡No te vayas, mi deseo! ¡Vamos, tío putas! Eso es. Ey, Pito, vení, ¿qué vos tenés mero plata al piro? Compremos… ¿Va a ver? Compremos un ataque aéreo. Y ya hay un ataque aéreo. Puta, marica, tiene 14.000. La huevo tiene 14.000. Pito, vení, piro, gasto de plata al… Yo solo me agarró que toda la huella mía compra pa' gastar. La pensión. La pensión. ¡O cobré, Dios mío! ¡Eh! ¡Eh! Y ahí tiene placa al mongolo. ¿Y dónde? ¡Compre! ¡No da la tienda! Una tienda, mojo. ¡Ay, por Dios! ¡Dale la marca! ¡Ay, por Dios mío! ¡Cuál es la Rambuena! Creo que se me da una chimbada. ¡Una Rakel! ¡Una Rakel! ¡Una Rakel! ¡14.000 de esta buena! ¡Una Rakel! ¡14.000 de fuera! ¡No es tu peligro! ¡No, papito! ¿Viene carro a la izquierda? Sí, sí, sí. Un carro a la última. Sí, sí, sí. ¡Mirale, mira algo! ¡Y va a ir al propio camino adelante! ¡Ya, hombre! ¡Vamos a que saque la basura! ¡Bala, ahí está! ¡Crackeado! Se ha rakeado, se piró, se ha rakeado. ¿Y te estás con plena espalda? ¡Muerto! ¡Uy, hay más, hay más, hay más! ¡Ey, hay más! ¡Pito, se tiene que derribar a uno, Pito! ¡Crackeado, crackeado! ¡Pito, le callaron! ¡Pito, le callaron! ¡Crackeado, que le callaron a Pito! ¡Pito, párese, Pito, párese! ¡Piro, lo hice abrir, lo hice abrir! ¡Párese! ¡Auxilio! ¡No, papito! ¡Pito, me parece que acá está bien! ¡Pito, no, te da miedo! ¡Atención! ¡U, A, B, C, C, C! ¡Regresamos! ¡Dios, a ver, Dalagú! ¡Avantecernos! ¡Eso se gana a jugar! ¡Eso es un p*** que inservirme! ¡Está dentro del Dalagúzio de Malfario Velos! ¡Cachamos! ¡Crackeado! ¡Abatido! ¡Juan, los Rea! ¡Me prendí el compañero de él! ¡Tenemos el compañero de él, Betel y la Mariluena! ¡Avanse en la zona! ¡Avanse en la zona! ¡Avanse en la zona! ¡No! ¡Abatido, abatido! ¡Avanse, avance, avance! ¡Avanse! ¡Avanse! ¿Dónde está el otro grupo que está disparando? ¡Morado, morado, morado! ¡Cray todos! ¡Atrás de ese árbol! ¡Atrás de ese árbol! ¡Me llenó! ¡Me llenó la dispensa! ¡López la suelta! ¡Aba, tío, ya! ¡Buena, buenísima, buenísima! ¡Ya! ¡Eche en la zona, che en la zona! ¡Ey, te tiro un cajón de flacas, parte! ¡Sí, la quiebra! ¡Aquí en la zona! ¡Bueno, yo te voy a otra! ¡Dale, dale, dale! ¡Vaya, caí una suelta! ¡Gracias a todos! ¡Cogás a todas! ¡Cogás a todas las tres! ¡No cojas a todas todas! ¡Cogás a todas las tres y las eche y luego coge la caja! ¡Qué supio! ¡Ah, me cogí la caja! ¡Ah, me cogí la caja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero, chavarita! ¡Es la misma mierda! ¡Es la que cogió y coge la del piso! ¡No, papá! ¡Sí, ya, piso! ¡No, que piro yo también! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Piro el chat que me burro y lo ganeo! ¡Listo! ¡No, otro chaleco porque no te da todavía! ¡Voy a tener un nuevo adiós, hombre! ¡Pero, ¿por qué? ¡Yo no lo sé! ¡Voy a tener un nuevo adiós, hombre! ¡Voy a tener un nuevo adiós, hombre! ¡Ah, ya tenía! ¡Pare acá! ¡Hizo 8 o 2 meses! ¡Hace rato y un chaleco y un polimio que ya tenía! ¡Y volvi ahí! ¡Y no! ¡Venga, mamá! ¡Cobre el rubo y ve a quién sabe! ¡Vale, en el carro, en el carro! ¡Veiculo enemigo! ¡En cuál carro! ¡Mire ahí! ¡Ese carro, fombre que papi! ¡Se ha crackeado! 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 ¿Atrás dónde? ¡Yo no sé! ¡Se ha crackeado! ¡Esta tienda está más descubierta aquí! ¡Está más descubrida! ¡Está más descubrida! ¡Está más descubrida! ¡Está más descubrida! ¿Va a comprar un precision o qué? ¡Va a comprar un precision! Papi, te subió. ¡Cómpralo, cómpralo! ¡Yo compro el lugar de ganar! ¡Ey! ¡El UAV no sale sin asignar! ¡No! ¡Esaio! 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 ¡Párenme! 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 Papito le presentó... ...mi amigo Dailots. Un poco raro. Me colino ya lo visto. ¡Yo abuelito! ¡Vamos! ¡Uf! Abuelo, yo soy un fan suyo. ¡Golito! ¡Gacipando! ¡Párenme! 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 ¡Chito! ¡Hay go no rea! ¡Hay go no rea! ¡Hay go no rea! ¡Hay go no rea! ¡Nosotros tendemos putas caímos! ¡Tira uno! ¡Tira uno! ¡Párenme, párrenme! ¡Cuidio! ¡Quidio! ¡Cuidio! ¡Me digo! ¡Cuidio! ¡Aquí está! ¡Aaah! ¡Aquí está! No, pito, mi tronco. ¿Qué está con el ordenador de dos metros uno? ¡Ay, carechima! El remate y yo tengo un amputeo. No. El rematado me tiró. Félix, félix, félix. Esta con el ordenador me indoró. No, espérame, no, espérame. Que tengo uno aquí al frente. ¡Pit! ¡Ay, me quedé acá! ¡Pit! ¡Ve, pe, 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 pe! ¡Fuera, esto murió, murió, murió! Eso que entra un gran nuevo con nosotros es un maldito. Ya lo mataron. ¿Qué? De buena manera tronco. ¡Ay, colorrea! ¡Ese fue el que yo maté! ¡Tarica de esta la... ¡Ah, es la casa de los mongolos! ¡Es la casa de los mongolos! ¡Está la casa de los mongolos, puto! ¡Oiga, yo me pelicanos, puto! ¡Pasopito! ¡Ey! ¡Ey, se dio la promesa! ¡Pasó! ¿Va derecho, vacía a vos? ¡Va aquí a vos! Ni un brujo pelado hasta luego El otro está ahí, ah son dos Son dos, son dos No, ese era más malo que una patada en las bandas y me mata, increíble Uy, uy, uy Que piloto Me caigo encima y lo mato Está craqueado, calco Mata a la perra, mata a la perra Son dos, no, 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 me voy, me voy Son dos Con ti me lo culeo Ese más tiene más del oro o no Tienes dos placas Toca de, dale, regalo acá Ah, de blindaje, si, la verdad Yo tengo caja de Yeltsin Vámonos Ah, de puta Vamos para el Ghost Vamos para el Ghost, obvio ¿Que es el Ghost? Ah, el fantasma Eso es fantasma, pero francés, si, si, yo se, destruye eso Ah Carro, 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 carro Es el lado, con una reda No, 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 carro, carro, carro No, 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 carro, carro, carro ay porque no me da pito que hay quieto pito que hay quieto que lo estoy poniendo pintoso esperen el carro 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 mira mira tiene trofi o que tiene trofi trofi humana no ay cuanta vía tiene cuanta vía tiene eh 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 eso es mi hijo ay hueputa y madre muerto 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 ay me pueden salir con pedazos de hueputa dame los buitres n n n Tiro la caja Conecto en la caja Camion, camion, camion Ah no mentira, sigue derecho Cállese hueputa Papito solta la volqueta Frente, frente, frente Se va a ganar, se va a ganar Papito, levanta la volqueta Bueno, que cosa que te lia Que tal no Bueno raigüe, pum Bueno, y se manda una partida A la puta mierda Bueno, todo bien perro camiado Si todo, perro camiado Todo bien, todo bien Ahora todo muy rapido ¡Suscríbete al canal!